La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ocultas entre arbustos y eucaliptos, las grutas del santuario de Nuestra Señora de la Revelación son casi invisibles desde el exterior. Esta área en el sur de Roma se conoce como Tre Fontane, las tres fuentes. La tradición cuenta que el apóstol Pablo fue decapitado aquí. Hoy en día hay dos lugares sagrados, la abadía trapense Tre Fontane y el santuario mariano dedicado a Nuestra Señora de la Revelación, ambos lugares divididos por la carretera laurentina. Las iglesias que están al otro lado de la carretera pertenecen a la abadía y se remontan hasta la época de los primeros cristianos. Sin embargo, el santuario de Tre Fontane solo tiene 70 años, pero a pesar de su relativa modernidad, la historia de lo que ocurrió aquí es tan increíble como el martirio de San Pablo. Aquí mismo, dentro de esta gruta, Nuestra Señora se apareció en 1947 a Bruno Cornacchiola, un protestante anticlerical. Bruno tenía un carácter muy fuerte. Era un hombre decidido, sin medias tintas. Cuando hablaba, realmente inculcaba la profundidad de la verdad. No era una persona amable, dulce. Podríamos imaginar a un vidente delicado, pero no. Bruno, realmente era un San Pablo. Cuando hablaba, era muy decidido y lo hacía con mucha fuerza. Pero precisamente, esta fuerza en la verdad de la fe ha concedido a muchas personas la oportunidad de regresar a la Iglesia Católica. En 1947, Bruno tuvo un papel importante en la séptima comunidad protestante adventista. El 12 de abril vino aquí con sus tres hijos, dejó a los niños jugando con una pelota y comenzó a preparar un discurso para una conferencia. En este discurso quería desacreditar a la Iglesia Católica y probar que la Inmaculada Concepción y la Asunción Mariana al Cielo eran mentiras inventadas por el clero. Nuestra Señora, hace 71 años, vino aquí para llamar a una persona que estaba luchando contra la Iglesia. Pretendía amenazar al Papa Pío XII, pues con la Biblia en su edición protestante, no creía en los dogmas marianos ni en sus privilegios. Mientras Bruno estaba escribiendo el discurso, dejó de oír a sus hijos jugar, por lo que los buscó, y para su diversión, los encontró arrodillados frente a una gruta, rezando y repitiendo, Hermosa Señora, Hermosa Señora. Ella dice una frase muy fuerte, me persigues, pero ahora es suficiente, regresa al Santo Redil Celestial en la Tierra. Por lo tanto, Nuestra Señora llama a la Iglesia Católica el Sagrado Redil. Y por lo tanto, este lugar es un lugar de gran conversión, un reclamo para la verdad de la Iglesia Católica. La Virgen María dice que la verdadera Iglesia de su hijo se basa en tres pilares fundamentales, el amor a la Eucaristía, el amor a la Inmaculada y el amor al Santo Padre. Aquí están las bases fundacionales de la Iglesia Católica, ya que Bruno estaba fuera de la misma y Nuestra Señora lo llama. Nuestra Señora estaba sosteniendo las Sagradas Escrituras sobre su pecho. Llevaba un vestido blanco atado con un cinturón de color rosa y estaba cubierta con un manto verde que fluía de su cabeza a sus pies. Debido sencillamente a que nacemos de esta historia, llevamos el hábito verde. La Virgen aparece con un manto verde, como puedes ver, con su hábito blanco y banda rosada. La Virgen también a través de los colores quiere transmitir algo. ¿Qué quiere explicar? La relación con la Santísima Trinidad. El verde es un símbolo de la creación, del Padre, por lo tanto, y ella es la hija del Padre. El blanco es el símbolo de la gracia, y ella es la madre del Hijo Jesús. El Espíritu Santo que nos rodea y el aliento del Espíritu Santo es del color del rosa, y ella es la novia del Espíritu Santo. Así es como la Virgen María, también a través de los colores, quiere indicar su particular relación con la Santísima Trinidad. Con la Santísima Trinidad. Bruno se convirtió como en su día se convirtió San Pablo. Y como San Pablo, tras su conversión, Bruno sirvió a la iglesia a lo largo del resto de su vida, hasta que murió en 2001. No ha cambiado este posto. Este lugar no ha cambiado, se ha mantenido intacto. Ya ves que todo pertenece muy sencillo todavía. Repeto. Este lugar no ha cambiado, se ha mantenido intacto. Ya ves que todo permanece muy sencillo todavía, aunque hay un proyecto para un gran santuario. San Juan Pablo II ya había dado el nombre que se llevará, Santa María del Tercer Milenio en las Tres Fuentes. De modo que esto es una profecía, que quién sabe cuándo se realizará. Pero la Virgen también pide aquí un gran santuario. Se inició en los kannos, así, a Crespo. Hasta acá. Than María del Tercer Milenio en el futuro de la Virgen. gradecimiento serlo. Gracias.